Veamos ahora ejemplos de tipología de perífrasis y sus valores desde el punto de vista de su significado. Como podemos ver en esta secuencia, la perífrasis está constituida por el verbo deber más el infinitivo hablar. Esta construcción tiene un valor modal que expresa la acción como un deber o necesidad y está orientada hacia el futuro. Se trata de una perífrasis de obligación. En este caso nos encontramos dos perífrasis. Ambas son modales porque expresan la actitud del hablante ante la acción verbal. La primera está constituida por el verbo poder más el infinitivo quedar. Tiene valor de habilidad o capacitación pues el hablante expresa su capacidad o disposición en relación con la acción. La segunda la forman el verbo venir más el gerundio de salir que expresa el grado de seguridad que tiene el hablante en cuanto a la realización de la acción. Se trata de una perífrasis de probabilidad o suposición. En esta secuencia nos encontramos con dos perífrasis que añaden matices sobre el estado o desarrollo de la acción verbal. La primera la forma el verbo seguir más el gerundio de trabajar e indica que la acción está en desarrollo o inacabada. Este tipo de perífrasis se denomina durativa. La segunda perífrasis está constituida por el verbo acabar más la preposición de más el verbo llegar. Aquí la acción verbal está en su término y por lo tanto hablamos de perífrasis terminativa. No olvides acudir a nuestro material complementario para ampliar esta explicación.